Tengo el cuerpo repartido a través de todo Chile En Noica están los cuadriles y en Wimmy cinco sentidos Tengo un brazo escondido en el fondo de la Marquesa Un ojo en Santa Teresa, el orzo en Tinguiririca Tengo una oreja en la rica y la cabeza en popeta Y aquí va la juega del compadre raro Tengo un brazo escondido en el fondo de la Marquesa Tengo un brazo escondido en el fondo de la Marquesa Tengo un brazo escondido en el fondo de la Marquesa Tengo un brazo escondido en la rica y la cabeza en popeta Y aquí va la juega del compadre raro Y aquí va la juega del compadre raro Y aquí va la juega del compadre raro